cuando el motor de un auto empieza a tirar humo azul y también a veces empieza a tirar aceite por el escape quiere decir que el motor del auto ya tiene serios daños internamente es posible que ya los anillos de pistón estén gastados o también que se hayan quedado pegado a los anillos de pistón y esto sucede porque a veces el auto no se usa frecuentemente lo dejan parado por mucho tiempo entonces los anillos tienden a pegarse y a la hora que se quedan pegados obviamente dentro de los cilindros ya no van a recoger bien el aceite y eso va a provocar que empiecen a tirar el humo azul como lo están viendo aquí en el vídeo otra de las causas también puede ser que se esté utilizando un aceite inadecuado o que también los sellos de las válvulas estén gastados o que los cilindros también ya estén oxidados internamente debido a que el auto no se usa frecuentemente hay personas que dejan hasta un año sin arrancar el motor entonces a eso puede deberse que los cilindros se hayan oxidado y estén dañados y por eso empieza a tirar ese humo azul es muy importante que siempre revisen esto porque algunos vendedores cuando ven que estos autos ya empiezan a tirar humo solo les agregan un tratamiento al aceite y el auto no tira el humo pero cuando van a hacer el cambio de aceite ahí es cuando ven la humazón que empieza a tirar el auto entonces es muy importante que se fijen de eso antes de comprar un auto